La organización líder en bienestar de animales en las granjas, Compassion in World Farming, ha galardonado a Danone con el premio a la mejor innovación, pues su herramienta para evaluar de forma global la calidad de vida de las vacas. Como empresa Bicorp que somos, queremos tener un impacto positivo hacia el planeta, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente y obviamente el tener un reconocimiento sobre el bienestar animal forma parte de esta misión como compañía. Esto permite, por ejemplo, desarrollar un análisis comparativo de las granjas para mejorar el bienestar de las vacas y también para eliminar prácticas negativas como el corte de cola y el descuerne. Danone ha evaluado a más de 750.000 vacas durante 2020 gracias a esta aplicación. En coherencia con su vocación de colaborar para impulsar el cambio hacia prácticas más sostenibles, Danone ha puesto también a disposición de otras empresas esta herramienta para que puedan utilizarla para evaluar su nivel de bienestar animal. En primer lugar, lo que queremos es que todas las granjas colaboradoras de Danone estén certificadas en bienestar animal. A partir de aquí lo que pretendemos es asegurar y garantizar un estilo, vamos a decir, de vida saludable para todos los animales. Para ello han de tener un acceso a los cuidados, a la alimentación, al descanso adecuado y esto les permite producir leche de una mejor manera, con una mayor calidad. Un compromiso que se inició hace más de 10 años y por el que Danone consiguió en 2019 una doble certificación por sus buenas prácticas en bienestar animal. La certificación de ANOR por su protocolo propio de bienestar animal y el referencial europeo Welfare Quality. No solo porque su compromiso puede mejorar la vida de cientos de miles de animales criados en sus cadenas de suministro, sino también porque gracias a sus comunicaciones las empresas contribuyen a mejorar la sensibilización de los consumidores. Uno apoya a los ganaderos que básicamente lo tenemos en contratos a largo plazo, que les da estabilidad y seguridad a todos ellos, y también me gustaría destacar el impulso al relevo generacional, lo que nosotros llamamos las granjas Next Generation. Sin duda, una excelente noticia que evidencia los esfuerzos de la empresa para garantizar un trato digno a los animales y continuar ofreciendo productos de primera calidad elaborados con leche de proximidad.